Buenos días, mi nombre es Jairo Cieza, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de San Marcos y de la Universidad de Lima. Y bueno, aquí estoy para resolver las preguntas que me hacen los estudiantes interesados en una diversidad de temas de derecho privado, en particular los que pertenecen a la agrupación JUS 360, así que estoy a disposición de ustedes. Bueno, es una pregunta interesante porque hay dos posiciones que se marcan en la bioética y en particular en estos fundamentos filosóficos para poder comprender qué posición uno opta sobre las técnicas de reproducción humana asistida. Desde mi punto de vista, respondiendo a tu pregunta, digamos las prestaciones, estarían referidas a aquellas prestaciones que tienen que ver con los servicios reproductivos. Es una mirada, ¿no? Y no la prestación está originada o está vinculada al útero de la mujer, porque como se sabe, no puede establecerse como objeto de un contrato, de un negocio jurídico, algo que sea jurídicamente imposible, ¿no? En este caso yo no puedo celebrar contratos sobre el útero de la mujer. Pero sí puedo establecer convenios, acuerdos, como se llaman en las clínicas, sobre las prestaciones de servicios reproductivos que puede tener una persona. Y decía al principio que eran dos posiciones porque, por ejemplo, el análisis económico del derecho incorpora, desde la perspectiva, para mencionar un autor del profesor Posner, los servicios reproductivos como una forma de prestación dentro de la esfera contractual. Entonces, y en cambio la otra posición, que es la profesión antagónica en materia de técnicas de reproductión asistida, considera que no, que las teras, y en particular la maternidad subrogada o el vientre del alquiler, implica un sometimiento o una especie de esclavitud de la mujer frente a sus eventuales empleadores. Entonces, utilizando su cuerpo para ello. Son dos posiciones diferentes, dos opciones morales y éticas distintas. Yo he optado por una, ya cuando haya tiempo lo comentaré, pero esa es mi respuesta a tu pregunta. Mi posición es una posición un poco más liberal, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de que sí es factible celebrar un negocio jurídico, en particular un contrato sobre maternidad subrogada. Tomando en cuenta lo que ya respondí en la pregunta anterior, obviamente esa es una posición absolutamente discutible por parte de la doctrina nacional y en particular por parte de uno de los referentes más importantes que lamentablemente se nos fue el año pasado, el profesor Carlos Fernández César Ego, a quien le tenía y le tengo, por supuesto, a su memoria mucho aprecio, pero una de las características de un maestro con él era también entender las disimilitudes, es decir, las diferencias entre las posiciones. En este caso, el profesor Fernández, para poner una posición clásica, digamos, señalaba que no, que no era posible la celebración de un contrato de maternidad subrogada, por lo ya mencionado en cuanto al objeto del negocio jurídico, pero considero que si entendemos como el servicio o entendemos como la prestación, la de servicios reproductivos, sí es perfectamente factible, ¿no? Y es perfectamente factible porque una de las personas necesita algo, requiere algo que es la posibilidad de acceder a un hijo o de tener un hijo porque ese de alguna manera es su pretensión vital y del otro lado existe también una persona que considera que necesita algún monto patrimonial para de esta manera lograr contentar o realizar algún tipo de aspiraciones o expectativas materiales que tiene, ¿no? Y ambos tienen recursos que son escasos. El primer sujeto, los recursos escasos son los servicios reproductivos o el espacio reproductivo que no tiene para la mujer, por ejemplo, que no puede tener hijos por la vida natural y el otro lado también necesita una contraprestación porque está prestando un servicio reproductivo. Yo creo que debemos sincerar las cosas. En las clínicas peruanas se les llama por temor acuerdos colaborativos o se les llama por temor otro nombre. Realmente son contratos. Y por más que queramos cerrarnos o sesgarnos, lo que existe en la realidad son contratos de prestación de servicios reproductivos, son contratos de maternidad subrogada que se realizan todos los días en el país. Y mientras no regulemos esto de una manera adecuada y tomando en cuenta que nos encontramos frente a negocios jurídicos, evidentemente, no vamos a poder evitar que estas técnicas se sigan realizando sin ningún control o con un control mínimo. Esa es mi opinión. Interesante también tercera pregunta, ¿no? Porque los cambios serían... Más que cambios, sería instaurar una legislación sobre técnicas de reproducción asistida porque yo cambio algo que existe y que yo puedo modificarlo, variarlo, ¿no? Pero sin embargo, lo que tenemos ahora es que no hay nada que exista. Es decir, tenemos un niño, un elemental y aislado, artículo 7 de la Ley General de Salud, que permite las teras, siempre y cuando hay identidad entre la madre gestante y la madre biológica. Y entonces, más que un cambio, lo que se necesita es una reglamentación de las técnicas de reproducción humana asistida. Porque si no, nos vamos a convertir en un país que sea una especie de paraíso de las teras y eso tampoco está bien. Es decir, ahí se podría correrse el riesgo de que las personas con menos recursos económicos puedan de alguna manera constituirse una especie de instrumentos ante cualquier tipo de voluntad que no esté debidamente regulada por el Estado. Y a mí eso sí me parece importante, que hay una regulación sobre las teras. Por ejemplo, los temas de ovodonación, los temas de fecundación humana asistida, homóloga o heteróloga, los temas de inseminación artificial, los temas de crioconservación, sea en vida o post-morte, los temas de los embriones que sobran, los embriones llamados accesitarios o residuales, ¿qué pasa con ellos? Por supuesto, los temas de maternidad subrogada, son una serie de técnicas que la ciencia no para mientras el derecho está mirando de una manera parsimoniosa. Las técnicas siguen avanzando y el hombre va experimentando inclusive sobre los embriones y sobre los preembriones. Esa es una realidad. Así que yo creo que sobre esta pregunta algo adicional también yo creo que es importante que se tome en cuenta el derecho desde cuándo debe tutelar la vida humana. Realmente la vida humana debe ser tutelada desde el momento de la llamada concepción o la vida humana debe ser tutelada por el derecho desde el momento de la anidación, que es lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros casos posteriores. Entonces, es un tema bioético, definitivamente es un tema de opción, a nadie se le puede imponer un tema moral, sin embargo el derecho tiene muchas cosas que decir al respecto, porque en el caso del derecho va a establecer, no con un criterio religioso, no con un criterio ideológico, sino con un criterio estrictamente jurídico en lo posible, va a poder establecer cuáles son los criterios de reglamentación para la utilización de las técnicas de reproducción humana asistida, que no produzcan ninguno de los extremos, que por un extremo no se tenga ninguna posibilidad para las familias que desean tener hijos y no pueden de manera natural, o el otro extremo que permite de alguna manera algún tipo de instrumentalización de la vida humana. Para eso está el derecho y espero que dentro de poco esto se pueda concretar. Gracias.